Que esa es otra cosa como bien importante también de ir reconociendo justo, o sea, no solo tener como gusto ecléctico, o sea, como sí, saber lo que te gusta, saber lo que más te apasiona, saber el tipo de historia que quieres contar, pero no estar cerrado solo a ese tipo de historia, sino cerrado a solo platicar y convivir con personas que les gusta, lo mismo, porque también es bien fácil que, o sea, incluso ya dentro de la industria es bien fácil que se vuelva como estas ecochambers en las que ya nada más están rebotando la misma opinión entre la gente, Pero también es importante asumir como de que, o sea, incluso si tú no logras impresionar a tu maestro de guión de tu primer taller, eso no significa que nunca vas a, que nunca no vas a crecer, ¿no? O sea, que más bien que nunca vas a crecer, eso significa que tal vez nada más tu sensibilidad no matcha con la de ese maestro de ese taller, ¿no? Entonces también no hay que desanimarse, ¿no? En el aspecto de que, porque también es entrenamiento de la vida, porque no importa que tan bueno seas, tu escritura, tu sensibilidad, nunca va, a machar con toda la gente todo el tiempo, ¿no? O sea, siempre va a haber como historias que no logran conmoverte, historias tuyas que no van a lograr, este, moverle ninguna fibra a una persona, ¿no? Y eso a veces pasa entre colegas y entre tú y los maestros que puedes llegar a tener, ¿no? Entonces como, darte cuenta que si tomas tu primer taller de guión y es un, es un, este, fracaso total en el que no lograste terminarlo, el maestro te, este, le cagaste al maestro, etcétera, pues eso no significa nada por sí mismo todavía, ¿no? O sea, es bueno, si ya tomas 30 talleres y todos los maestros te han odiado, pues entonces tal vez ahí es más una cuestión de personalidad que de talento, ¿no? Pero, este, sí como tener en cuenta esto de, esta cuestión de que no necesariamente, o sea, no, la opinión de tus maestros no necesariamente va a determinar la calidad que tengas como cineasta, ¿no? Porque, y eso juega tanto para bien como para mal, porque puedes, puede que tú seas el alumno estrella de un curso de guión, ¿no? Puede que tú seas el alumno estrella de los 5 o 6 talleres que has tomado hasta ahora y a la hora en que sales ya al mundo real, profesional, topas con paré todo el tiempo, ¿no? Eso también es, eso también llega a pasar, ¿no? Entonces como tener esta conciencia de que, de que tu preparación como guionista siempre, siempre va a estar inconclusa, ¿no? O sea, siempre, siempre vas a tener que estar leyendo más, siempre vas a tener que estar informándote más, siempre vas a tener que ver cine, ¿no? O sea, porque es como también una de las cosas que de repente como maestros de guión, creo que Rafa, bueno, creo que aquí a todos nos ha tocado el alumno que, que quiere ser cineasta que no aguanta el cine y es como de, bueno, ok, pero pues entonces, este. Pero es porque les gusta más la idea de ser cineasta, o sea, mediáticamente se le, se ha vendido también una idea del cineasta que no, que no es lo mismo que hacer cine, que la necesidad de hacer cine, o sea, que perdón que te quite la palabra, pero tiene que ver con esa, con un asunto como de, de realmente tener un universo interno, ¿no? que, 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 que aportarle a las historias, que a veces no son solo tus historias, es, es cualquier, un proyecto que te asumes y que, que de alguna manera tienes que tener una cajita de herramientas, ¿no? Personales, personales, de vivencias personales que, que aportarle, ¿no? Pero también a la vez, este, es una capacidad de, de, de realmente disfrutarlo, porque no es fácil, o sea, es, siempre es más bonito poner guionista en tu descripción de Twitter, y este, que, que, que escribir guiones, o sea, es mucho más fácil, más divertido y más glamuroso quizás, no sé, este, este, porque, cuando al final estás tú frente a la página, no son lugares cómodos para estar, entonces, si genuinamente no es lo tuyo, este, también en este ejercicio de necesidad de, de, de aceptarlo pronto, porque, o sea, eso, pues, tampoco está fácil, pues, ¿no? Que esa es otra cosa, ¿no? Si, si quieren ser, que, si quieren ser glamurosos, no sean guionistas. Ay, ay, se puede pretender muchas más cosas que sean, que son infinitamente más, eh, glamurosas que, 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 que el guión. Este. Bueno, en, en Los Ángeles debe haber alguno que otro rockstar, ¿no? Pero, aquí en México no, no existe. De, 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 por lo menos aquí no. Que es otra cosa que también quería mencionar, ¿no? O sea, como esta cuestión de, a pesar de que, bueno, ya decidiste ser guionista, o cineasta, ya decidiste tomar curso, ya decidiste hacer, ya decidiste hacer, luego dedicarte por completo a esto, algo que es bien importante es, eso no significa que, de aquí a que te gradúes, desde ese no vas a hacer nada. O sea, tienes que empezar a escribir, ya. Escribir mal, escribir chafa, vomitivo, pero ya. Porque es otra cosa que, que de repente es bien fácil postergar tus metas o tus sueños como guionista hasta que estés listo o hasta que, hasta que ya domine el guión voy a escribir el primer guión. Nunca vas a dominar el guión esperándote de esa manera. O sea, la única manera de, de dominar eso es, este, intentándolo. O sea, de nuevo, se habla mucho del guión como, como oficio. Pero también me gusta a veces verlo como una, como artes marciales o como, o como deporte. O sea, puedes estudiar toda la teoría de los deportes, de algún deporte en particular, pero si no te metes a la cancha y, y te pones a hacer los drills, y te pones a hacer los ejercicios, y te das en la madre, y juegas, y pierdes, y pierdes, y pierdes, y pierdes, y pierdes, hasta que empiezas a ganar, entonces nunca vas a poder tener esa, esa evolución de, de, de tu oficio y de, y de tu, y de tu, y de tu estamina como guionista, ¿no? Entonces, este, es bien, o sea, es bien importante que, que si ya decidiste, o ya, o sea, ya te lo planteaste de manera seria el, 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 quiero ser guionista, quiero ser guionista, empieza a escribir, o sea, tienes que empezar a escribir, y vas a escribir cosas espantosas probablemente, pero eso está bien, o sea, nunca, no, no significa que, porque hiciste mal tus primeros guiones, significa que esas historias ya quedan muertas, ¿no? O sea, las puedo tomar, y después de que ya te graduaste el CC, y decir, ok, creo que ahora sí ya tengo la madurez emocional, y el oficio para, realmente atacar esa historia que dejé incluso hace 5 años, porque la gente no le lleva a la manera, se vale, eso sí se vale, pero el chiste es que hay, hay que escribir, ¿no? Y, 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 hay que escribir y seguir informándose, porque, o sea, porque también es una herramienta que también tú tienes, que puede volverse carta de presentación, ¿no? Porque justo, o sea, yo me acuerdo, una de las razones por las que me llevé particularmente bien con varios maestros, desde, desde talleres y desde cursos, fue que justo se veía el interés, ¿no? Las preguntas después de clases, o sea, también no, 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 no acosen a sus maestros después de clase con dos horas ahí, que no los dejen ir, y que no los dejen comer, porque también, no, no, no es, no es genial, pero justo, o sea, 5 o 10 minutos después de clase, sí se vale, y justo que se muestren esas ganas que tienes de profundizar en el conocimiento de la materia, ¿no? Porque, me acuerdo, o sea, de repente en los talleres y cursos, cuando de repente un maestro hablaba de algo, y yo ya lo conocía, o ya tenía por lo menos una idea funcional de eso, este, se notaba, que se notaba que lo notaba. Entonces, eso también me daba las ganas de, ah, guau, si voy a seguir leyendo, y de repente eso también hace que de repente un maestro, que le da la lectura a la clase, y la lectura general, o el ejercicio general, pero de repente ya veo que a ti te gusta particularmente cierta cosa, te dice, mira, tú, léete este libro también, ¿no? O léete este de esta cosa, y ahí también es una de las maneras en las que uno empieza a agarrar esta cuestión como de mentor-aprendiz, que también es algo que se da mucho en el medio, ¿no? O sea, porque también va a haber gente que de repente con la que conectes particularmente, y esos van a ser los maestros que cuando haya chambas para tu nivel, te van a hablar a ti. ¡Gracias!